¡Dale! 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 ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Dale! ¡Venido! Sí, yo voy, yo voy como yo voy como... ¡Vale, está para allá! ¡Eh! ¡Estás filmando! ¡Hagan quilombo! ¡Eh! ¡Vamos, loco! ¡Venido! ¡Pero por favor! ¡Ay! ¡Nini, qué par... ¡Tacan los resultados, boludo! ¡Eligen wiki! ¡Ah! ¡Esto es una brebanda! ¡Esto es una brebanda! ¡Esto es una brebanda a la banda! ¡Que yo ni ven y creo! ¡Ah, pensé que hubo mensajitas! ¿Qué está haciendo Nacho? ¿Qué está haciendo Nacho? ¡Oh, pensé en nada! ¡No te pongas enfrente! ¡Esa es la Mayra agresiva! ¿Cómo estuve el cumpleaños? ¡El fin de año estuvo como la rebelina mierda! ¡Esto es una brebanda a la banda! Chicos, ¿para ustedes cómo estuvo el cumpleaños? ¡El fin de año estuvo como la rebelina mierda! ¡Deletamente! ¡Eeeh! Empezamos todos cuando vi a la Chole. La Chole me desanimé con el año total. Y cuando lo vi a Tisten dije, ¡No! Cristiano va a ser un sabio impresionante, nos va a llevar todo re bien, pero va a saber más que... No pensé tanto que es Mayra y que cosa, pero... Yo soy un montón. Lo que pasa es que yo no lo muestro. Sí, no lo muestro. Nunca lo muestro en tu vida, por este... Yo nunca lo veo. ¡No va al estudio! 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 ¡Anti, anti, pero... ¿Cómo le pareció la fiesta? ¡Re piola! Estuvo buenísima. ¿Qué te pareció la tarta? ¡Oiga! ¡Re piola! ¡Estuvo re piola en las fiestas! ¡Todo piola! ¿Por qué piola? O sea... ¡Bueno! ¡Eeeeh! 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 ¡Es que María, que esto es lleno! Bueno, seguís contando. ¿Cómo? ¿A vos? ¿Qué te parece todo en el grupo? Pues es que ahora me olvidé. Ah, esperá. Me quedé con Cristian. Es crío. No sé, esperá. Ah, y Mauricio cuando lo vi, dice que era un boludo. Y en realidad fue... Fui... Cuando lo vi a... ¿Y vos? Dije, repetiste como varios años. ¡Ah! ¡Re alta! No, tiene una pista de 17 años. ¡No! ¡Ay, mire! ¿Por qué? ¿Por qué es tu cara de intuición? No. Cuando la vi a Karen también. Cuando la vi a Karen también. Pará. Pará, pará. Firmó a mí. Firmó a mí, loco. Bueno, hola. Soy Mauricio. Tengo 16. Soy soltero. Estoy soltero. Pero esto no se va. No hay nada. Mauric y el medio de la 12 roja. Fotologs.com barra. Listo, listo. Ya fue de tu oportunidad. ¡Eeeeh! Pero pará. Me estás cagando. ¿De dónde va a salir esto? Eh, no sé. No sé. No, me lo publiqué. ¿Estás acordado? ¡Listo! 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 ¡Listo!